¿Qué pasa en Eurovisión? Estoy leyendo un poquito mientras me... Pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema este que me estáis hablando este youtuber es que, vuelvo a repetir, yo no voy a jugar con él y os voy a decir por qué. Porque en tanto en cuanto no tenemos las mismas armas y en tanto en cuanto ha sido imposible... A ver, las mismas armas me refiero. Primero, no ha puesto todo encima de la mesa. Ha sido siempre muy tirado a Edwin. ¿Por qué? Pues que me imagino que con la persona que le dio, y no voy a decir nombres porque, claro, no tengo las pruebas, pero todos podéis imaginaros, que le dio ese supuesto... Es que le digo dosier, porque para mí es un dosier. Yo hasta que no vea que ese documento es el que tiene que ser del sumario, para mí es un dosier. Por lo tanto, un dosier no te puedes basar. Porque un dosier lo hago yo, yo te hago un dosier, y del mismo tema, yo qué sé, si te hace otro, Rocío te hace otro, Olga te hace otro, Ansahula te hace otro, del mismo, y no tenemos por qué ver todos el mismo panorama. Entonces, independientemente de eso, y que solo ese famoso dosier no sumario, para mí, solo se le ha dado a las personas que sabían que iban a ir por el caminito de la parte contratante que digo yo, pues para mí no es... No es... No es, y punto, y ya está. Y es así. Pero venga, vamos a cambiar el tema, porque yo os voy a exponer algo interesante que quería ver yo, sobre el tema de Eurovisión. Os voy a preguntar, chat. Pero a mí también el i, pero el sumario el de verdad. A mí me gustaría ver el sumario, pero el sumario real. Lo que pasa es que las sentencias, que es lo que nos tenemos que averiguar, aquí las sentencias en España se pueden pedir. O sea, sale una sentencia, y tú pides el número de caso y te lo dan. Lo único que no te dan es, los nombres los cambian, pero el número del caso que viene también en la sentencia, en la fotocopia o el doble de la sentencia que te dan, es el mismo número. Lo único que te cambian son los nombres por el tema de los datos, ¿no? Que claro, ahí vienen datos de abogados, datos de todo, ¿no? Entonces, porque nosotros hemos trabajado con sentencias con el tema de la geopolítica. No sé si allí se podrá pedir la sentencia. Aquí son públicas todas. Vuelvo a repetir, lo único que te quitan son los datos, cambian los nombres. Y los números de DNI y todas esas cosas. Estaría guay que se pudiera pedir, ¿eh? Pero ahí no lo sé. Si en Tailandia se podrán pedir la sentencia, no tengo ni idea. Pero estaría genial, pero la sentencia dada allí, la original y la buena. Yo de aquí no me fío un pelo. Ni un pelo ya me fío. Estaría bonito, estaría bien. Pero es lo que hay. Venga, respirar. Vamos a ver una buena visión un poquito. Vamos a reír, ¿no? Bueno, a reír. No sé si nos vamos a reír o llorar. O sea, ¿alguien ha visto por ahí las canciones de Eurovisión? O las presentaciones de Eurovisión. ¿Os habéis fijado? Payasada, calla, calla, calla. Calla. Yo me acuerdo cuando me divertía viendo Eurovisión. Pero lo de este año es patético. Lo de este año es patético. No os voy a poder poner, ya os aviso las canciones porque nos meterán derecho de autor. Pero quiero que veáis... Quiero que veáis tres de las canciones que se presentan en Eurovisión. Una es Irlanda. Por supuesto, otra España. Y otra Reino Unido. Bueno, la de España la mayoría lo conocéis. Pero vamos a verlo porque aquí hay gente que no es española. Hermanitos que no son españoles. Y por lo tanto vamos a ver lo que hay. Yo os voy a poner las imágenes. Vuelvo a repetir. Y lo que están diciendo en redes. Que poco están diciendo, ¿eh? Poco están diciendo. Y me decís si esto sigue siendo lo que supuestamente era. Yo antes me divertía mucho. Y me acuerdo que puntuábamos en casa y nos reíamos. Yo con mis hijas me reí de mogollón con el tema de Eurovisión. Pero es que ahora mismo yo si tuviera una hija de menor edad no le dejaría ver Eurovisión, ¿eh? Porque es impresionante. Y vamos a hablar de ello. Pero me parece que a todos se nos ha ido un poco la olla. A todos digo a todos. Y esto se está convirtiendo en algo que nada tiene que ver con el tema de Eurovisión. Yo diría que se ha llegado a un punto de politización rara con Metarros de Eurovisión sin precedentes. Bueno, os voy a poner. Voy a ir preparando porque les tengo que quitar. Os voy a quitar las músicas porque si no nos meten. Pero bueno, más que las músicas. Que habría que en algún caso. Bueno, la de España ya no la conocemos. Y hablaremos ahora cuando la pongamos. Más la puesta en escena y lo que vamos a ver. Y me contáis. Mirad, esta que vamos a ver en principio es Reino Unido. Ojo al piojo, ¿eh? Voy a ponerla en pantalla completa. Porque es que no tiene desperdicio para no perder ojo. Pero bueno, como os he dicho, esto es Reino Unido. Reino Unido. Vosotros mismos, es el vídeo con el que Reino Unido ha presentado su canción de Eurovisión. Él se presenta como cantante no binario. Y este es el vídeo promocional. ¿O estáis viendo? La forma de vestir. Bueno, todo lo que conlleva. Las personas que están detrás. Ahí estamos, ¿no? Este es, vuelvo a repetir, Reino Unido. Y ahora vamos a ver... Irlanda. La canción es esta. Voy a quitaros la música. Y este es el vídeo presentación de la canción. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, esto más que no binario es... Una brujilla, ¿no? Parece. Bueno. Y esta es otra de las fotos que acompañan a este grupo. España. Vamos a ver España. Vamos a ver el vídeo promocional, allí ya en Eurovisión, de la canción española. Espera que lo volváis a ver de cerca, porque tenéis que ver. Luego, aquí os voy a leer una nota. Estás zorra, la canción española de Eurovisión. Os repito ese trocito por si acaso lo habéis perdido. Bueno, aquí sí que viene una nota. Porque, claro, aquí hemos... Bueno, la otra canción de Irlanda, nos lo he dicho, pero, según ellos, ese es una performance ritual satánica, ¿eh? Nos lo he dicho porque creo que se quedaba lo suficientemente comprobado lo que yo quería decir con el tema. Y ahora vamos... Que era una performance ritual satánica, ¿eh? Leído directamente de redes sociales y de la canción. Bueno. Ahora vamos a ver... Porque, claro, en España vamos a ver lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho realmente de lo que ha pasado en este vídeo promocional de la canción zorra de España. Porque me parece que es este sábado, ¿no? Creo, 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 creo que es este sábado. Vamos a ver. Vamos a ver lo que se anda diciendo... El vergonzoso vídeo de Eurovisión que hizo estallar las redes y que TVE promociona. El vídeo de dos hombres arrodillados y encadenados por la cantante nebulosa provocó la reacción en cadena. Nebulosa, la cantante que representará a España en Eurovisión, ha vuelto a dar de que hablar en las redes sociales. La mujer que interpreta la canción, zorra, que ha recibido una lluvia de críticas, protagonizó un vídeo que ha sido fuertemente cuestionado en las plataformas digitales. En las imágenes, la mujer deja ver su personaje, el que ostenta un poder superior al de sus dos bailarines. Se trata de un corto de unos pocos segundos, pero que podría ser una polémica sin igual en caso de invertir los roles. En el vídeo se ve a la cantante de, zorra, con unas cadenas en la mano, mientras que sus dos bailarines se mantienen de rodillas y atados por las cadenas que lleva nebulosa en las manos. Nada más iniciar el vídeo, la mujer suelta las cadenas a los dos hombres, que después se levantan y hace una pequeña caminata con junto a ella y dos personas más que les acompañas. Fonsi Loaiza, periodista de izquierdas, es condenado por delito de injurias graves, vídeo, la gestión de Óscar Puente provoca esta inaudita imagen en atocha las redes se vuelcan en apoyo al boxeador. Leonés Antonio Barrul. Pero esta escena, aplaudida por los progres, no hubiese sido tan bien vista si el escenario hubiese sido otro. Es decir, si en lugar de una mujer con cadenas se tratase de un hombre que tiene encadenadas a dos mujeres, el escándalo estuviera en todas las televisiones. Es preciso recordar que la cantante Chanel, que representó a España en el último Eurovisión, no llevaba a nadie encadenado, pero por el simple hecho de sacar la bandera de España en el escenario, fue condenada por dirigentes políticos de izquierda. Y en las redes sociales no tardaron en intentar satanizarla. Pero ahora, como se trata de una cantante cercana a la izquierda española, todo vale. De otros países, vamos a dejar al lado de que todo está politizado, quién gana, quién quiere ganar, que curiosamente ganan los que quieren que ganen. Ya sabéis todo eso, no hace falta que yo os lo diga o no os lo diga. Os lo comente o no os lo comente. Se ha vuelto para mí, para mí. Otro MK Ultra, o control mental, el control mental se llama MK Ultra. Que están imponiendo a nivel mundial para que nos traguemos algo que no es normal. Esa nueva normalidad que dicen ellos. Porque yo siempre le he dicho, yo tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas homosexuales maravillosos y maravillosas, pero que no tragan con esto. ¿Por qué no tragan con esto? Porque igual que lo veo yo, y lo vemos todos, por ejemplo la canción, la primera que hemos visto, la del primer cantante inglés, no es lo que de verdad ellos sienten. Pero hay que lavarle la cabeza a la gente y que crean que ciertas cosas son normales. Cuando sinceramente no lo son. No lo son. Una persona puede ser gay, puede ir a Eurovisión, por supuesto, y seguramente hacerlo súper bien. Porque tienen muchos, tienen unos sentimientos muy bonitos y muy arraigados. Pero para mí, igual que yo creo que para mucha gente, y yo te digo para muchos amigos y amigas que tengo yo así, esto les parece un circo. Y más que un circo diría yo, porque alguno me lo ha comentado así. Una, ¿cómo se dice? Un sueño de mal gusto, ¿no? Una broma, perdón, de mal gusto. Es increíble. Se ha convertido, pues eso, en un cometarros. Y si nos vamos a la española, con esto de que las mujeres... Bueno, lo que nosotros hablamos y comentamos muchas veces, ¿no? ¿En qué parte se ha perdido de verdad el ser una mujer? Porque es que ya la otra palabra me da un poco de asqui. Que defiende, que defiende que todos somos iguales. No físicamente, porque no somos iguales físicamente. Somos iguales en derechos. ¿Dónde se ha quedado eso? ¿En qué se ha convertido? En una tía que lleva a dos tíos enganchados como si fueran perros. Eso es el feminismo de ahora, porque... Yo no consigo... La palabra feminista para mí era otra muy distinta. Era luchar para ganarme yo algo por mí misma. No porque me ayudara un hombre. Sino por mí misma. Y cuando llegue a luchar por mí misma en las mismas condiciones que un hombre. Ganar lo mismo que él. Que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para mí eso era el feminismo. No él llevar a un tío de una correa agarrado como un perro. Eso se ha convertido en Eurovisión. En un control mental para hacernos creer... Que esto es normal. Hombre, pues para tener a un tío agarrado con un perro, me compro un perro. No necesito un hombre, necesito un perro. Y ni al perro le pongo yo la cadena al cuello. Mis perros no tienen la... No les pongo una cadena al cuello. No se me ocurre, no me gusta. Le pongo un arnés en el cuerpo. Pero no una cadena al cuello. Para ahogarlos. No. Ni a eso. Ni eso le hago yo a mis perros. Nunca he querido que se le pusieran cadenas al cuello a mi perro. Y ahora resulta que se lo ponen... Pues eso. Y es normal. Y no te digo la otra. El satanismo. Cuando hablamos de lo que existe. Esa red de masonerías que va al satanismo. Nos dicen locos. Teóricos de la conspiración. Pero nos están ahora enseñando que eso es normal. Ya está. Es que es normal. El aclaro es normal. Porque ellos quieren que sea normal. O sea que... De algo divertido. Yo me acuerdo. Con mis hijas. Y cada uno teníamos un papelico y a ver quién iba a ganar. Y de pasarlo independientemente de que todo estaba vendido. El pescado estaba vendido. Porque seguramente ganarán uno de estos. Eurovisión. Y lo veremos. Lo van a ganar uno de estos. O los satanistas. O los... Y es que para mí no son homosexuales estas personas. Estas gentes. O pues eso. O las feminazis. Uno de estos ganará el festival. No digo concretamente estas canciones. Pero sí. Alguien así. Está claro. Está claro. Les interesa. ¿Esta es la sociedad que queremos? ¿En serio? Yo te digo. Yo me lo pasaba muy bien. Va a ganar tal. Va a ganar cual. Oye. A esto. Yo esto. Yo hoy. Sabiendo esto. Yo a mis hijas no la siento cuando eran crías. A ver Eurovisión. De ninguna manera. Porque esto no es normal. Y estas en la... Y lo del satanismo igual. Bueno. Os lo he comentado. ¿No? Ahora vamos a ver unas imágenes que son reales. Esto ha existido. Esto ha existido. Y ahora que lo quieren normalizar. Porque nosotros no hemos dicho. Y hemos enseñado cositas. Y hemos enseñado muchas imágenes. Yo os invito a todos los que estéis en el chat. Porque aquí no se puede hablar en YouTube de ciertas cosas. De casi nada se puede hablar. De que os paséis a nuestro programa estrella. A Twitch. Donde hablamos las cosas de verdad. Y decimos las cosas por su nombre. Y explicamos las cosas que pasan con pruebas encima de la mesa. Nada de teorías de la conspiración. Ahora en nuestro canal es fácil de buscar. Vos tenéis InmaQTV. Y en Twitch nos encontráis. Y ahí vais a ver muchas cosas que no nos enseñan. Que luego a la larga salen. Porque todo esto nosotros lo decíamos. Hace dos, tres años. Y ahora lo estamos viviendo. Yo creo que sí. Volveremos a los valores de antes. Monserrat. Porque esto no es normal. Por mucho que ellos digan no es normal. Y la gente al final. Aunque sea a base de bofetones. Al final tiene que despertar. Una persona que se siente. Lo vuelvo a repetir. Es que ya sé que soy pensada. Pero es que es así. Con sus hijos delante de la televisión. Para ver algo que antes era familiar. Y yo te digo. Me le he pasado bomba. Bomba. Cada uno su cuaderno ahí. No te copies. Y ahí con las crias unas risas y tal. Y cual. Es que esto ahora ya no se puede hacer. Pero ¿cómo le va? El satanismo. Porque ahora quieren que sea así. Quieren normalizar el satanismo. Quieren normalizar. En estos momentos. Pues eso. El feminazismo que digo yo. Y quieren normalizar. Algo que no es normal. Y lo de este chico. Que no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con la sexualidad de una persona. Es una persona. Una persona. Que. Es libre por supuesto. Y yo aplaudo a cada uno que. Que esté bien con el que esté bien. Y que sea feliz con la persona que sea feliz. Sea hombre, mujer. Da igual. Eso da igual. Mientras la persona sea feliz. Pero una cosa que sea eso. A esto otro mundo mundial. Y os digo la mayor parte. Bueno. De hecho ninguno de los amigos que yo tengo. Que son homosexuales. Pues ven esto bien. Y lo digo así. Claro. Nadie. De hecho les da vergüenza. De hecho les da vergüenza. Muchísima vergüenza. Entonces lo que nos tenemos que plantear. Es que realmente. Si queremos continuar con nuestros valores. Con los valores. Que siempre hemos tenido. Y que tampoco nos ha ido tan mal. Hombre. A ver. Claro que hay que abrirse. Por ejemplo. El tema. Antes la homosexualidad. Está muy mal vista. Cosa que me ha parecido. Que eso debía cambiar. Pero eso sí que es normal. Porque tú tienes que. Respetar a una persona. Piense lo que piense. Y sea lo que sea. Simplemente. Te tienes que centrar. En que la persona sea buena persona. Da igual. Que se vista de amarillo. Que le gusten los hombres o las mujeres. O que sea. Vegetariana. O no. Eso da igual. Tienes que meter en el fondo de la persona. Pero no en esto. Esto yo pienso que va mucho más allá. De dejar a la gente. Pues eso. Cambiar. Cosas que no son lloras. Voy a enseñaros imágenes. De las muchas que tenemos. De verdades. Como templos. Y ahora me decís. Si no quieren normalizar. Las cosas. Bueno. Esperaros. Que voy a. Ponos la pantalla. Esto existe. Y siempre ha existido. Lo que pasa es que. Y vuelvo a repetir. Ahora lo quieren normalizar. Ahora. Quieren desechar. Cierto tipo de religiones. Y poner cierto tipo. De otras religiones. Lo que vais a ver es el. En la pantalla. Es una iglesia. Satánica. En Medellín. Colombia. Las hay en todos los países del mundo. Lo que pasa es que. Estas son las mejores imágenes. Que. He encontrado así rápidamente. Para que veáis que. Lo que quieren normalizar. Es lo que no es normal. No tienes audio. Simplemente es un. Tengo otras mucho mejores. Pero tampoco se pueden poner aquí en YouTube. ¿Vale? Entonces. Dentro de lo que se puede poner en YouTube. Os he traído imágenes reales. Y lo vais a ver que son reales. Y no son nada. Raras. Ni como las películas. Esto es una iglesia satánica. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Como estáis viendo. No es nada. Ni. Ni. Vamos. Bueno. Pues eso es lo que yo os quería hablar de Eurovisión. ¿No? Que parece ser que las cosas. Y bueno. Vuelvo a repetir. Jugaros algo. A que quien gana es alguien así. No sé si uno de estos tres. Pero alguien así. Alguien que esté promocionando. Lo que ellos quieren que promocionen. En este momento. Como puede ser. Pues el satanismo. Pues el feminazismo. O algún tipo de. Ida de la olla total. Que no tenga nada que ver realmente. Con lo que la persona. Le gusta. A términos sexuales. Sino todo lo contrario. Con unas. Historias que no van nada por ahí. Si. Chat. Pero eso es así. Es así. Lo que pasa es que yo creo que no sé que. Mira. Yo. Más os digo. Yo creo que es que si las personas. Si que lo. Si que lo ven. ¿No? Lo que pasa es que ahora. Si das tu opinión. Dicen que. Delito de odio. Contra los. No. Yo no tengo delito de odio. Contra los homosexuales. Ya te digo. Tengo muchísimas amigos. Y amigos. Genialis. De hace muchos años. Oye. Genial. Yo siempre he apoyado. Hasta cuando yo era. Más joven que no. Entonces no. No. Esto no lo apoyaba nadie. Pero hombre. Una cosa es eso. Y otra cosa es lo que nos quieren hacer creer. Que está bien. O lo que. Más que lo que esté bien. Que cada uno haga lo que quiera en su vida. Eso es verdad. Ahí me he confundido yo. Normalizar algo que no es normal. Al igual que. Meter en este tipo. De programas de televisión. A nivel. En este caso. Eurovisivo. Pues temas satánicos. O. Pretender. Que esté súper bien. Sacar. O que los críos vean. O que las familias vean. A dos tíos. Enganchados como perros del cuello. Te digo. Yo en mis perros no los engancho del cuello. A dos tíos enganchados del cuello. Porque ya lo vale. Eso es maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Y yo creo que tenemos que pensarnos esas cosas bastante. ¿No? Y ahora... Maravilloso. 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 Gracias. 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 Respiramos honda y nos vemos otro tema. Porque yo creo que, y nos divertimos Bueno, nos divertimos, sí ¿Qué os parece, chat? Mira, por aquí me están hablando de Eurovisión ¿Queréis que empecemos con Eurovisión? ¿Nos calmamos un poquito todos? Porque está ¿Qué pasa en Eurovisión? Dicen por aquí ¿Qué pasa en Eurovisión? Madre mía, madre mía, madre mía ¿Qué pasa en Eurovisión? Estoy leyendo un poquito mientras me Pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema este que me estáis hablando, este youtuber Es que, vuelvo a repetir, yo No voy a jugar con él Y os voy a decir por qué Porque en tanto en cuanto no tenemos las mismas armas Y en tanto en cuanto ha sido imposible A ver, las mismas armas Me refiero Primero, no ha puesto todo encima de la mesa Ha sido siempre muy tirado a Edwin ¿Por qué? Pues que me imagino que con la persona que le dio Y no voy a decir nombres Porque claro, no tengo las pruebas Pero todos podéis imaginar Que le dio ese supuesto Y es que le digo dosier Porque para mí es un dosier Yo hasta que no vea que ese documento Es el que tiene que ser del sumario Para mí es un dosier Por lo tanto, un dosier no te puedes basar ¿Eh? Porque un dosier lo hago yo Yo te hago un dosier Y del mismo tema Yo que sé Si te hace otro Rocío te hace otro Olga te hace otro Ansajula te hace otro Del mismo y no tenemos por qué ver todos el mismo panorama Entonces independientemente de eso Y que solo ese famoso dosier no sumario para mí Solo se le ha dado a las personas que sabían que no Que iban a ir por el caminito de la parte contratante que digo yo Pues para mí no es No es No es y punto y ya está Y es así Pero venga, vamos a cambiar el tema Porque yo os voy a exponer algo interesante Que quería ver yo Sobre el tema de Eurovisión Os voy a preguntar Chat Pero a mí también el i Pero el sumario el de verdad A mí me gustaría ver el sumario Pero el sumario real Lo que pasa es que las sentencias Que es lo que nos tenemos que averiguar Aquí las sentencias en España se pueden pedir O sea, sale una sentencia Y tú pides el número de caso y te lo dan Lo único que no te dan Los nombres los cambian Pero el número del caso Que viene también en la sentencia En la fotocopia O el doble de la sentencia que te dan Es el mismo número Lo único que te cambian son los nombres Por el tema de los datos, ¿no? Que claro, ahí vienen datos de abogados Datos de todo, ¿no? Entonces porque nosotros hemos trabajado con sentencias Con el tema de la geopolítica No sé si allí se podrá pedir la sentencia Aquí son públicas todas Vuelvo a repetir Lo único que te quitan son los datos Cambian los nombres Y los números de DNI Y todas esas cosas Estaría guay que se pudiera pedir Pero ahí no lo sé Si en Tailandia se podrán pedir la sentencia No tengo ni idea Pero estaría genial Pero la sentencia dada allí La original y la buena Yo de aquí no me fío un pelo Ni un pelo ya me fío Estaría bonito, estaría yo Pero Pero es lo que hay Venga, respirar Vamos a ver el número de visión un poquito Vamos a reír, ¿no? Bueno, a reír No sé si nos vamos a reír o llorar ¿Alguien ha visto por ahí Las canciones de Eurovisión? O las presentaciones de Eurovisión ¿Os habéis fijado? Payasada Calla, calla, calla Calla Yo me acuerdo cuando me divertía Viendo Eurovisión Pero lo de este año es patético Lo de este año es patético No os voy a poder poner Ya os aviso Las canciones Porque nos meterán derecho de autor Pero Quiero que veáis Quiero que veáis Tres Tres Eh De las canciones que se presentan En Eurovisión Eh Una es Irlanda Por supuesto otra España Y otra Reino Unido Bueno, de España la mayoría lo conocéis Pero vamos a verlo porque Aquí hay gente que no es española Hermanitos que no son españoles Y por lo tanto vamos a ver Lo que hay Yo os voy a poner las imágenes Vuelvo a repetir Y lo que están diciendo en redes Que poco están diciendo, ¿eh? Poco están diciendo Y me decís Si esto Eh Sigue siendo Lo que supuestamente era Yo antes me divertía mucho Y me acuerdo que Puntuábamos en casa Y nos reíamos Yo con mis hijas Me reí de mogollón Con el tema de Eurovisión Pero es que ahora mismo Yo si tuviera Una Una hija de menor edad No le dejaría ver Eurovisión, ¿eh? Porque es Impresionante Y vamos a hablar de ello Pero me parece que A todos se nos ha ido un poco la olla A todos digo A todos Y esto se está convirtiendo En algo Que nada tiene que ver Con el tema de Eurovisión Yo diría que Se ha llegado A un punto de politización Rara Cometarros de Eurovisión Sin precedentes Bueno Os voy a poner Voy a ir preparando Porque les tengo que quitar Os voy a quitar Las Las músicas Porque si no nos meten Pero bueno Más que las músicas Que habría que En algún caso Bueno la de España Ya no la conocemos Y hablaremos ahora Cuando la pongamos Más la puesta en escena Y lo que vamos a ver Y me contáis Mirad Esta que vamos a ver En principio Es Reino Unido Ojo al piojo Hoy voy a elevadar Otra vez Voy a ponerla En pantalla completa Porque es que No tiene desperdicio Para no perder Ojo Como os he dicho Esto es Reino Unido Reino Unido Vosotros mismos Es el vídeo Con el que Reino Unido Ha presentado Su canción de Eurovisión Él se presenta Como cantante No binario Y este es el vídeo Promocional Estáis viendo La forma de vestir Bueno Todo lo que conlleva Las personas Que están detrás Ahí estamos ¿No? Este es Vuelvo a repetir Reino Unido Y ahora vamos a ver Irlanda La canción es esta Voy a quitaros la música Y este es el vídeo Presentación De la canción Qué bonito ¿Verdad? Bueno Esto más que No binario Es Una brujilla ¿No? Parece Bueno Y esta es otra De las fotos Que acompañan A este grupo España Vamos a ver España Vamos a ver El vídeo promocional Allí ya en Eurovisión De la canción española Espera que lo volváis a ver De cerca Porque tenéis que ver Luego Aquí os voy a leer Una nota Estás zorra La canción española De Eurovisión Os repito ese trocito Por si acaso Lo habéis perdido Bueno Aquí sí que viene Una nota Porque claro Aquí Hemos Bueno La otra canción De Irlanda Nos lo he dicho Pero Según ellos Ese es una Performance Ritual satánica Nos lo he dicho Porque creo Que se quedaba Quedaba lo suficientemente Comprobado Lo que Lo que yo Lo que yo quería decir Con el tema Y ahora vamos Que era una Performa Performant Ritual satánica Leído directamente De redes sociales Y de la De la canción Bueno Ahora vamos a ver Porque claro En España vamos a ver Lo que se ha dicho Lo que se ha dicho Realmente De lo que ha pasado En este vídeo Promocional De De la canción Zorra De España Porque me parece Que es este sábado ¿No? Creo 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 Que es este sábado Vamos a ver Vamos a ver Lo que se anda diciendo De esto El vergonzoso vídeo De Eurovisión Que hizo estallar Las redes Y que TVE Promociona El vídeo De dos hombres Arrodillados Y encadenados Por la cantante Nebulosa Provocó la reacción En cadena Nebulosa 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 En las Miró Imágenes Deja ver Su personaje El que Ostenta Un poder Superior Al de Sus dos Bailarines Se trata De un Corto De unos Pocos Segundos Pero Que podría Ser una Polémica Sin igual En caso De invertir Los roles En el vídeo se ve a la cantante de, Zorra, con unas cadenas en la mano, mientras que sus dos bailarines se mantienen de rodillas y atados por las cadenas que lleva Nebulosa en las manos. Nada más iniciar el vídeo, la mujer suelta las cadenas a los dos hombres, que después se levantan y hace una pequeña caminata con junto a ella y dos personas más que les acompañas. Fonsi Loaiza, periodista de izquierdas, es condenado por delito de injurias graves, vídeo, la gestión de Oscar Puente provoca esta inaudita imagen en Atocha las redes se vuelcan en apoyo al boxeador, Leonés Antonio Barrul. Pero esta escena, aplaudida por los progres, no hubiese sido tan bien vista si el escenario hubiese sido otro. Es decir, si en lugar de una mujer con cadenas se tratase de un hombre que tiene encadenadas a dos mujeres, el escándalo estuviera en todas las televisiones. Es preciso recordar que la cantante Chanel, que representó a España en el último Eurovisión, no llevaba a nadie encadenado, pero por el simple hecho de sacar la bandera de España en el escenario, fue condenada por dirigentes políticos de izquierda. Y en las redes sociales no tardaron en intentar satanizarla. Pero ahora, como se trata de una cantante cercana a la izquierda española, todo vale. Bueno, Chad, ¿y qué os parece todo esto? Me gustaría, no sé, leeros y ver, no sé, de un festival supuestamente que es para pasarlo bien, para escucharlo en familia, para divertirse uno, para escuchar también canciones de otros países. Entonces, vamos a dejar al lado de que todo está politizado, que gana, que quiere ganar, que curiosamente ganan los que quieren que ganen, ya sabéis todo eso, no hace falta que yo os lo diga o no os lo diga, os lo comente o no os lo comente, se ha vuelto para mí, para mí, otro MKUltra o control mental, el control mental, se llama MKUltra, que están imponiendo a nivel mundial para que nos traguemos, para que nos traguemos algo que no es normal, esa nueva normalidad que dicen ellos. Porque yo siempre lo he dicho, yo tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas homosexuales maravillosos y maravillosas, pero que no tragan con esto. Pero, ¿por qué no tragan con esto? Porque igual que lo veo yo, y lo vemos todos, por ejemplo, la canción, la primera que hemos visto, la del primer cantante inglés, no es lo que de verdad ellos sienten. Pero hay que lavarle la cabeza a la gente y que crean que ciertas cosas son normales, cuando sinceramente no lo son. No lo son. Una persona puede ser gay, puede ir a Eurovisión, por supuesto, y seguramente hacerlo súper bien, porque tienen muchos, tienen unos sentimientos muy bonitos y muy arraigados, pero para mí, igual que yo creo que para mucha gente, y yo te digo para muchos amigos y amigas que tengo yo así, ¿esto les parece un circo? Y más que un circo diría yo, porque alguno me lo ha comentado así, una, ¿cómo se dice? Un sueño de mal gusto, ¿no? Una broma, perdón, de mal gusto. Es increíble, se ha convertido, pues eso, en un cometarros. Y si nos vamos a la española, con esto de que las mujeres, bueno, lo que nosotros hablamos y comentamos muchas veces, ¿no? ¿En qué parte se ha perdido de verdad el ser una mujer? Porque es que ya la otra palabra me da un poco de asqui. Que defiende, que defiende que todos somos iguales. No físicamente, porque no somos iguales físicamente. Somos iguales en derechos. ¿Dónde se ha quedado eso? ¿En qué se ha convertido? En una tía que lleva a dos tíos enganchados como si fueran perros. Eso es el feminismo de ahora, porque yo no consigo... La palabra feminista para mí era otra muy distinta. Era luchar para ganarme yo algo por mí misma. No porque me ayudara un hombre, sino por mí misma. Y cuando llegue a luchar por mí misma en las mismas condiciones que un hombre, ganar lo mismo que él. Que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para mí eso era el feminismo. No él llevar a un tío de una correa agarrado como un perro. En eso se ha convertido en neurovisión. En un control mental para hacernos creer que esto es normal. Hombre, pues para tener a un tío agarrado con un perro, me compro un perro. No necesito un hombre, necesito un perro. Y ni al perro le pongo yo la cadena al cuello. Mis perros no les pongo una cadena al cuello. No se me ocurre, no me gusta. Le pongo un arnés en el cuerpo. Pero no una cadena al cuello para ahogarlos. No. Ni a eso. Ni eso le hago yo a mis perros. Nunca he querido que se le pusieran cadenas al cuello a mi perro. Y ahora resulta que se lo ponen, pues eso. Y es normal. Y no te digo la otra. El satanismo. Cuando hablamos de lo que existe. Esa red de masonerías que va al satanismo. Nos dicen locos. Teóricos de la conspiración. Pero nos están ahora enseñando que eso es normal. Ya está. Es que es normal. El aclaro es normal. Porque ellos quieren que sea normal. O sea que. De algo divertido. Yo me acuerdo. Con mis hijas. Y cada uno tenemos un papelico. Y a ver quién iba a ganar. Y de pasarlo independientemente de que todo estaba vendido. El pescado estaba vendido. Porque seguramente ganarán uno de estos. Eurovisión. Y lo veremos. Lo van a ganar uno de estos. O los satanistas. O los que. Y es que para mí no son homosexuales estas personas. Estas gentes. O pues eso. O las feminazis. Uno de estos. Ganó el festival. No digo concretamente estas canciones. Pero sí. Alguien así. Está claro. Está claro. Les interesa. Esta es la sociedad que queremos. ¿En serio? Yo te digo. Yo me lo pasaba muy bien. Va a ganar tal. Va a ganar cual. Oye. A esto. Yo esto. Yo hoy. Sabiendo esto. Yo a mis hijas. No la siento cuando eran crías. A ver Eurovisión. De ninguna manera. Porque esto no es normal. Y esto es en la. Lo del satanismo igual. Bueno. Os lo he comentado. ¿No? Ahora vamos a ver unas imágenes. Es que son reales. Esto ha existido. Esto ha existido. Y ahora que lo quieren normalizar. Porque nosotros no hemos dicho. Y hemos enseñado cositas. Y hemos enseñado muchas imágenes. Yo os invito a todos los que estéis en el chat. Porque aquí no se puede hablar en YouTube de ciertas cosas. De casi nada se puede hablar. De que os paséis a nuestro programa estrella. A Twitch. Donde hablamos las cosas de verdad. Y decimos las cosas por su nombre. Y explicamos las cosas que pasan con pruebas encima de la mesa. Nada de teorías de la conspiración. A nuestro canal es fácil de buscar. Vos tenéis Inma QTV. Y en Twitch nos encontráis. Y ahí vais a ver muchas cosas que no nos enseñan. Que luego a la larga salen. Porque todo esto nosotros lo decíamos. Hace dos, tres años. Y ahora lo estamos viviendo. Yo creo que sí. Volveremos a los valores de antes. Monserrat. Porque esto no es normal. Por mucho que ellos digan. No es normal. Y la gente al final. Aunque sea a base de bofetones. Al final tiene que despertar. Hombre. Una persona que se siente. Lo vuelvo a repetir. Es que ya sé que soy pensada. Pero es que es así. Con sus hijos delante de la televisión. Para ver algo que antes era familiar. Y yo te digo. Hombre. Le he pasado bomba. Bomba. Cada uno su cuaderno ahí. No te copies. Y ahí con las crias. Unas risas y tal. Y cual. Es que esto ahora ya no se puede hacer. Pero ¿cómo le va? El satanismo. Porque ahora quieren que sea así. Quieren normalizar el satanismo. Quieren normalizar. En estos momentos. Pues eso. El feminazismo. Que digo yo. Y quieren normalizar. Algo que no es normal. Y lo de este chico. Que no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Con la sexualidad de una persona. Es una persona. Una persona. Es libre por supuesto. Y yo aplaudo a cada uno. Que esté bien con el que esté bien. Y que sea feliz con la persona. Que sea feliz. Sea hombre, mujer. Da igual. Eso da igual. Mientras la persona sea feliz. Pero una cosa. Que sea eso. A esto otro. Y un mundo mundial. Y os digo. La mayor parte. Bueno. De hecho. Ninguno de los amigos que yo tengo. Que son homosexuales. Pues ven esto bien. Y os lo digo así. Claro. Nadie. De hecho. Les da vergüenza. De hecho. Les da vergüenza. Muchísima vergüenza. Entonces. Lo que nos tenemos que plantear. Es que realmente. Si queremos continuar con nuestros valores. Con los valores. Que siempre hemos tenido. Y que tampoco nos ha ido tan mal. Hombre. A ver. Claro que hay que abrirse. Por ejemplo. El tema. Antes la homosexualidad. Está muy mal vista. Yo. Cosa. Que me ha parecido. Que eso debía cambiar. Pero eso. Eso sí que es normal. Porque tú tienes que. Respetar a una persona. Piense lo que piense. Y sea lo que sea. Simplemente. Te tienes que centrar. En que la persona sea buena persona. Da igual. Que se vista de amarillo. Que le gusten los hombres o las mujeres. O que sea vegetariana o no. Eso da igual. Tienes que meter en el fondo de la persona. Pero no en esto. Esto yo pienso que va mucho más allá. De dejar a la gente. Pues eso. Cambiar. Cosas que no son lloras. Voy a enseñaros imágenes. De las muchas que tenemos. De verdades. Como templos. Y ahora me decís. Si no quieren normalizar. Las cosas. Bueno. Esperaros que voy a. Poneros la pantalla. Esto existe y siempre ha existido. Lo que pasa es que. Vuelvo a repetir. Ahora lo quieren normalizar. Quieren desechar. Cierto tipo de religiones. Y poner cierto tipo. De otras religiones. Lo que vais a ver es el. En la pantalla. Es una iglesia. Satánica. En Medellín. En Colombia. Las hay en todos los países del mundo. Lo que pasa es que. Estas son las mejores imágenes. Que. He encontrado así rápidamente. Para que veáis que. Lo que quieren normalizar. Es lo que no es normal. No tienes audio. Simplemente es un. Tengo otras mucho mejores. Pero tampoco se pueden poner aquí en YouTube. Entonces dentro de lo que se puede poner en YouTube. Os he traído. Imágenes reales. Y lo vais a ver que son reales. Y no son nada. Raras. Ni como las películas. Esto es una iglesia satánica. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Como estáis viendo. No es nada. Ni. Ni. Vamos. Nada. Bueno. Pues eso es lo que yo os quería hablar de Eurovisión. ¿No? Que parece ser que las cosas. Y bueno. Vuelvo a repetir. Jugaros algo. Aquí quien gana es alguien así. No sé si uno de estos tres. Pero alguien así. Alguien que esté promocionando lo que ellos quieren que promocionen en este momento. Como puede ser pues el satanismo. Pues es el feminazismo. O algún tipo de ida de la olla total. Que no tenga nada que ver realmente con lo que la persona le gusta a términos sexuales. Sino todo lo contrario. Con unas historias que no van nada por ahí. Sí, 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 chat. Pero es así. Es así. Lo que pasa es que yo creo que no sé qué. Mira. Yo. Más os digo. Yo creo que es que si las personas sí que lo ven. ¿No? Lo que pasa es que ahora si das tu opinión. Dicen que delito de odio contra los... No, yo no tengo delito de odio contra los homosexuales. Ya te digo. Tengo muchísimas amigos y amigos geniales de hace muchos años. Oye. Genial. Yo siempre he apoyado. Hasta cuando yo era más joven que no. Entonces no. No. Esto no lo apoyaba nadie. Pero hombre. Una cosa es eso. Y otra cosa es lo que nos quieren hacer creer que está bien. O lo que... Más que lo que esté bien que cada uno haga lo que quiera en su vida. Eso es verdad. Ahí me he confundido yo. Normalizar algo que no es normal. Al igual que meter en este tipo de programas de televisión a nivel... Eh... En este caso... Eurovisivo... Pues temas satánicos. O... Pretender... Que esté súper bien sacar... O que los críos vean o que las familias vean... A dos tíos... Enganchados como perros del cuello. Te digo. Yo en mis perros no los engancho del cuello. A dos tíos enganchados del cuello porque ya lo vale. Eso es maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Y yo creo que tenemos que pensarnos esas cosas bastante. ¿No? Y ahora... Dicho esto... No sé si queréis comentar algo. Ahora estoy hablando de la tele. Si es que la tele... Yo no te digo. El otro día casi no la enchufo, ¿eh? La tele normal casi no la enchufo. A mí me la desee. Para poder seguir el tema de... De... Daniel... En la televisión. Dicho esto, creo que debemos pasar... Y mira, este tema yo también lo quería tocar porque creo que va mucho más allá de la desgracia que ocurrió en su día. Imagino que todos lo conocemos. Todos conocemos... El tema Asunta, ¿verdad? La niña que fue asesinada por sus padres. Una niña que fue adoptada además. Y eso también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Con el tema de los niños, ¿no? Un... Yo creo que soy de los... No sé qué pensaréis vosotros de este tema, ¿no? Pero para mí fue uno de los más... ¿Cómo decirlo, no? Bestias a nivel psicológico que yo he... Que yo he visto, ¿no? Porque dos personas que... No es que encima... A ver. No me entendáis mal lo que quiero decir, ¿no? Quiero decir que fueron a por ella, ¿no? La adoptaron. Adoptaron a una niña para hacer acabar haciendo lo que hicieron. O sea, aquí yo creo que hay un trasfondo. Un trasfondo... Mental muy fuerte. Tenemos que plantearnos en este tema, no solo... El tema de lo que ocurrió y el asesinato, por supuesto. Y que están pagando quién está pagando y todo el rollo. No solo ese tema, ¿no? De por sí, sino... ¿Qué le está pasando a la gente? ¿No os habéis parado a pensar de este tema en concreto? Porque, claro... Dices, Jolín, dos padres que van a buscar... O sea, se mueven, se gastan sus dineros para ir... A adoptar a una niña para hacer esto. ¿Qué tipo de mentes tenemos ahora por ahí? ¿Cómo están las personas mentalmente, me refiero? Yo creo que es algo que nos deberíamos de plantear. En este tema, sobre todo... El tema del padre, ¿no? ¿Cómo todavía está ahí pensando realmente que no hizo nada? ¿Que no pasó nada? ¿Cómo hicieron todo? ¿Cómo lo maquinaron? ¿Cómo...? No sé. Nos tendríamos que plantear... Este tipo de cosas, creo, ¿no? Que cada vez, además, son más brutales contra los niños. Es lo mismo que las leyes que quieren sacar ahora... Para los menores. Yo estoy... Y es que esto de los menores, comparado con esto que hemos hablado de Eurovisión, es una tontería. Lo de Eurovisión me refiero. O sea, que quieran normalizar... Que unos niños menores... Tengan el tema sexual. Vamos a decirles que, claro, que en YouTube no se puede hablar tanto. Ahí... Que es que dice que... Unos niños pequeños... Ellos pueden... Entender... Si está bien o mal hacer algo con una persona mayor. Es muy bestia. Yo lo que me estoy intentando... Entender. ¿Cómo no nos estamos dando cuenta... De qué cabecitas hay por ahí? Es que estamos hablando que la Unión Europea... Hay encima de la mesa una ley... Para que la que la... Pedo... ¿Entendéis? Sea legal. Si partimos de esa base... Si partimos de esa base... ¿Cómo no vamos a ver... Barbaridades como la de Asunta? ¿Alguien se ha parado a pensar? A mí este caso... La verdad es que me dejó bastante... Pensativa, ¿no? ¿Qué tipo... De... Jolín... De personas... De sociedad tenemos ahora... El tema de Asunta fue en esos padres... Que mataron a su hija... Y la quemaron... Y para que no la encontraran... Y bueno, hicieron... Bueno, en principio... Que si no la encontraban... Que se la habían llevado... Bueno... Y al final es que los padres... Los dos padres... La habían asesinado... La habían quemado... La habían hecho... Bueno... Es que no quiero ni acordarme... De todo eso... Luego la madre se suicidó... El padre sigue en la cárcel... Pero ahora se ha puesto un poquito en boga... Porque van a hacer una serie... Sobre... Ah, perdón... Han hecho una serie sobre este tema... ¿Vale? Pero yo lo que digo... Ahora lo veréis... Ahora en cuanto veáis alguna foto... Que es que... Que os voy a leer una nota... Eh... Lo veréis... Yo lo que quiero que todos... Mucho más allá de todo esto... De lo que ocurrió o dejó de ocurrir... Eh... Nos demos cuenta de que clase de sociedad... En estos momentos tenemos... Y que si en serio... No deberíamos ponernos a pensar en ciertas cosas... Ahora os lo pongo... Os voy a poner la foto... En principio... Para que... Los que no os acordéis... Lo que pasa es que le tapas la cara a la niña... Eh... Luego la cara se ve más allá... Igual no... Pero ¿Dónde tengo? Ahí está... Esa era los padres... Y la niña... Yo lo que quería reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? ¿Con qué tipo de... Eh... Personas estamos... Pues no sé... Porque todo esto viene... Bueno... De aquí... De aquí os voy a hablar... Es que aquí no se puede hablar de tantas cosas... Pero sí... Eh... Por eso estaría bien que os veniréis a Twitch por las tardes... Eh... Acordaros... Twitch y MacUTV... No sé... Que quiero hacer una reflexión... No del crimen... Porque ya está pasado... Y creo que debemos dejar a las personas descansar en paz... Y más cuando... Ha sido una cosa tan fuerte como una niña... Si no... ¿Qué tipo de sociedad tenemos hoy por hoy? Y qué... Y cómo... Y cómo... Eh... Les pueden dar... A una niña en adopción... Creo que tenemos que pensarnos ya muchas cosas... Sí... Una cría asiática... Sí... Ahora lo vamos a ver... La de la cría asiática... Sí... A qué tipo de personas... Y les están dando según qué niños... Eh... Y ahí podemos ver... Pues todo lo que está pasando también en los centros de menores... Esas cositas que estamos viendo... Fuera de control... Que... Que... Que los gobiernos... Saben porque son los que llevan los centros de menores, ¿no? Y esos casos que hemos visto por ahí tan brutales... Vamos a todas maneras a escuchar... Que ya lo tengo grabadito... Eh... Eh... Bueno... A una... Y bueno... Lo he cogido... Más que nada... Si no, no lo hubiera traído... Porque yo digo que prefiero ya... Cuando las cosas están ya encima de la mesa... Si sabe la verdad... O casi toda la verdad... Eh... Pues... Eh... Ponerlo encima de la mesa... Porque habla una... Una monja... Que acabó... Bueno... Que le comentó cosas... Eh... La madre Asunta antes de suicidarse... Y por eso... Por... Por... Por hacer una reflexión más que nada, ¿eh? El tipo de sociedad... El tipo de sociedad que... Eh... Estamos formando, ¿no? Eh... Que... Que al fin y al cabo es lo que están haciendo... También lo que hemos comentado en... Con el tema de... De... De Eurovisión... Vamos a escuchar... Las incendiarias declaraciones de la monja confesora de la madre de Asunta... El caso Asunta ha vuelto a ser polémica tras el estreno de la serie de Netflix sobre el terrible asesinato de... La niña... 7 de mayo de 2024... 16 horas 49 minutos actualizado a 7 de mayo de... 2024... 4 y 51 y 34 segundos... Por... Adáis Cáceres... El polémico caso de la niña asesinada en Galicia, presuntamente por sus padres... Ha vuelto a viralizarse tras el estreno de la nueva serie de Netflix... Hasta el año 2020, Rosario Porto estuvo privada de libertad... La abogada recibió una sentencia de 18 años de cárcel por el homicidio de su hija Asunta... Sin embargo, después de cumplir 7 años, decidió poner fin a su vida... Esto ocurrió tan solo dos meses después de que le negaran un permiso... Preparó meticulosamente su suicidio, dejó todas sus pertenencias en su celda... Se aseó e incluso se preparó para desayunar... A pesar de estos indicios, en los meses previos se confesó con una monja... Esta misma monja ha decidido recientemente romper su silencio en un programa de televisión... Rosario tenía comportamientos cuestionables con sus compañeras de prisión... Allí se habla de todo... Ella se comunicaba con las muchachas, pero las consideraba inferiores... Era una mujer desequilibrada... Tal vez el entorno familiar o social la hacían parecer la persona adecuada... Estuvo en La Robleda, un sanatorio psiquiátrico aquí en Santiago de Compostela, en Galicia... Aseguró la monja en televisión española, que recientemente ha decidido romper el silencio sobre el conocido caso... Subraya que, aunque Rosario Porto hizo esfuerzos por integrarse con las otras reclusas, no logró hacerlo... Intentó ayudarlas económicamente y hacerles algunas compras... Pero no fue suficiente para ganar su amistad o simpatía... Para combatir la soledad, pasaba horas escuchando música con unos cascos que nunca se quitaba... Tenía ganas de cariño, pobrecita... Creo que no tenía ganas de morir, tenía ganas de hacerse notar... Explica tras insistir en las nulas veces en las que Rosario le habló de su ex... También fue ella quien tuvo la oportunidad de conversar con Alfonso Basterra... El padre de la joven asiática que falleció presuntamente a manos de sus padres... Al igual que Rosario, él fue condenado a la misma pena que su expareja... Rosario Porto, madre de Asunta, en el juicio por el asesinato de su hija redes sociales... No me ha tratado, era absolutamente ajeno a mi presencia... A Santiago no vendrá porque lo matan a tomates... Comenta la monja sobre sus encuentros con Alfonso... Estos comenzaron con una frialdad que la monja recuerda vívidamente... Me dijo, buenos días, hermana... Antes pasaba como si fuera una sombra, agrega... Convencida del rumbo que tomará su futuro... La monja duda que Alfonso siga los mismos pasos que Rosario antes de obtener la libertad... Las conclusiones sobre los roles de Alfonso y Rosario... La confesora estaba al tanto de las cartas y mensajes que Rosario y Alfonso intercambiaban durante su tiempo en prisión... Aunque algunos de estos escritos terminaron en manos de periodistas, otros nunca se filtraron... Se mandaban mensajes escritos... No veo como los mandaban con tanto sigilo y luego salían en los periódicos... Se los mandaban a través de otros presos, explica... La confesora cree que Rosario estaba sometida y que Alfonso Basterra ejercía poder sobre ella... Una percepción compartida por algunos usuarios de redes sociales... Dominaba más Alfonso a Rosario que Rosario a Alfonso, comentaban... Alfonso Basterra, padre de Asunta, en el juicio por el asesinato de su hija a redes sociales... El estreno de El caso Asunta ha provocado numerosas reacciones... La serie de Netflix, compuesta por seis capítulos, ha recibido excelentes críticas... Especialmente hacia la actuación de Candela Peña, quien interpreta a Rosario Porto en el proyecto... Sin embargo, algunas personas que estuvieron cerca del caso expresaron opiniones menos favorables... Como el duro reproche de... Patricia Pardo... La monja no cree que Alfonso se quite la vida... La monja confesora de los padres de Asunta asegura que Alfonso Basterra tiene un gran amor propio... No creo que sea capaz de quitarse la vida... A pesar de lo que expresó en una carta recientemente revelada, su entorno no cree en sus palabras... Fue él mismo quien anunció en una carta que, una vez cumplida su condena, pondría fin a su vida... Para terminar le haré una confesión... Cuando recupere mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer... Nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto... Solo tengo una razón para seguir con vida... Que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña... Nunca antes... De hecho, ya tengo pensado el cómo y el dónde... Tan solo me falta el cuando pero todo llega, declara Alfonso... Fijaros, yo no logro entender cómo esta gente le dieron una criatura... Porque, no sé, yo creo que a los papás les hacen un examen psicológico... Creo... Cuando van a... O supuestamente debería ser así... Cuando van a... A... Bueno, pues a por un niño, ¿no? No sé, es que es horrible, ¿no? Y una monja es capaz de hacerte un retrato psicológico de los dos papás... Y un psicólogo, que me imagino que son los que tienen que ver si... Se puede o no dar un menor a una pareja... No lo vio... Están hablando de una pareja donde la señora, la mujer... Eh... Pues... Es una persona que no se habitúa a la sociedad... O que no es muy abierta a la sociedad... O que tiene problemas, por lo que sea... Eh... Eh... Sí, 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 sí... No, pero... Sí, sí, sí... Que es que hubo muchas cosas, la drogaron, sí... Eh... Eh... A ver... Tiene problemas... Y... No se siente querida... Y acaba con un... Con este hombre... Con un hombre, realmente... Con unos problemas psicológicos graves... Porque no se atiene a la realidad... Mmm... Y un hombre... Que vive... En una bipolaridad total... Es increíble... Fijaros lo que dice... Tiene ese... 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 Ese amor enfermizo por la cría... Y te dice que... Su ilusión en la vida... Es salir libre, suicidarse... Para volver con la niña... Bueno... Y... Todos estos problemas... Psicológicos... ¿No los vieron a la hora de... De darle a la criatura? Pregunto... No lo entiendo... Pues yo no sé si la madre era una catedrática... Mmm... Pero esta chica... Esta chica... Por todo lo que se supo... Y por... Por todo lo que se está... Eh... Sigue saliendo a la luz... Esta persona tenía problemas... Tenía problemas... Ni se quería a ella... Ni se adaptaba a la sociedad... O sea... Pero puede ser abogada... Puede ser... Me da igual... Ha habido... Personajes... Muy inteligentes... Muy inteligentes... Que no han sido capaces... No han sido capaces de entregarse... Eh... En la sociedad... Y no han sido capaces... Ni de quererse... Ni de ser queridos... Es un problema que se tiene... Es increíble... Y luego... Este hombre... Este hombre... Este hombre... Vamos a ver... Mmm... Fijaros... Es que es increíble como... Estamos viendo... Cierto tipo de comportamientos... Eh... Que dejan mucho que pensar... Eh... En la sociedad que estamos viviendo... En qué tipo de sociedad tenemos... Y esto de los niños... El problema es que esto de los niños... Pues bueno... No creo que esto tenga nada que ver... Ni con la masonería... Ni con la secta... No lo sé... Yo creo que no... No he tirado nunca el hilo de este caso... Porque además me impactó mucho... Por el hecho ese... Por el hecho de pensar... Oye... ¿En serio? Esto no... No tuvieron un... Una... No sé... Psicológica... No sé... Porque vamos a ver... De hecho... A partir de todo lo que se supo... Ya cuando fueron detenidos y tal... Se ha visto... Y todo lo que ha salido... Eran dos personas... Eh... Bastante disociadas... Psicológicamente hablando... Ni la mujer... Ni... Bueno la mujer... Pero yo creo que la mujer se dejó llevar... Más por el tema... De ese problema que ella tenía... Y encontró pues en el... En el hombre... Pues en su marido... Eh... Pues... Alguien... Con el que se sentía... Querida... O... Bueno respetada... No creo... Porque aquí sí que hubo problemas también... No sé... Pero yo a lo que voy es a eso... ¿Qué tipo de sociedad estamos... En estos momentos... Viendo... Nacer... Que vemos este tipo de cosas... El problema es que con los niños... Se está habiendo muchísimos problemas de este tipo... Dentro de... Incluso dentro de las familias... Hombre este llegó a tal límite... Que mataron a la criatura... Pero ojo... Los que tratamos noticias... Estamos viendo que esto es... Se está normalizando... Que están saliendo barbaridades... De todo tipo... Y luego este señor... Este señor es que es de cajón de gato... O sea... Tú escuchas eso... De hecho... Este señor ha pedido... O pidió en su momento... Que podía perder... Pedir... Pues... Pues... Un tercer lado... Me parece que era... Y no se lo dieron porque... No... Él no es... Él no está en la realidad... Él piensa que lo que hizo lo hizo... No tiene que pedir perdón... Y que lo único que quiere es... Volver con su hija... O volver con ella... Sí, sí, es impresionante... Los de... Tenían un problema... Sí, sí... Sí, pero yo ves místico... Lo veo más... Que ella se agarraba... Se aferraba... Al amor que se creía que tenía... Él por ella... Fijar en lo que cuenta de la cárcel... Es muy... Es muy... Significativo... Es muy significativo... Ella... Compraba el amor de las personas... Ella no era capaz de abrirse... No era capaz de eso... Y compraba... El amor de las... O intentaba comprar el amor de las personas... Por eso digo que aquí hay mucho tema... El tema psicológico... Cada día está más... A la orden del día... En la sociedad... Niña preciosa y muy especial... Sí, claro... Pero lo malo, Ana... Lo malo, Ana... Es que esto se está normalizando... Y cada vez están viniendo noticias... Más burras... Con respecto a todo este tema de la infancia... Y... Y yo creo que tendríamos que empezárnoslo a hacérnoslo a mirar... No es... Que no quiere disfrutar de esos beneficios... Pero no quiere disfrutar de esos beneficios... No es que no quiera... Es que él piensa que no ha hecho nada malo... Él piensa... Que lo que ha hecho... Es porque quiere a su... O quiere a su hija... De hecho, mira lo que dice... No es que yo lo... Mi única... Eso... Vamos... Lo más grande que me va a pasar en la vida... Es cuando salga a suicidarme... Y volver con ella... Es que él piensa que... Su forma de amor a la criatura era esa... Es que fíjate... El grado de locura... Totalmente... Pues esas y consentidoras... Totalmente... Yo sabía este caso... Parece que el móvil del asesinato... Es que la niña sabía cómo mataron a sus abuelos... Y pensaba que la niña podría hablar... Yo creo que va mucho más allá... Yo creo que esta niña tenía... A ver... Yo creo que... Es que... A ver... No me gusta hablar sin pruebas... Pero yo lo poco que lo seguí... Porque digo... Ya os digo que no... A ver... Lo poco que lo seguí... Lo seguí hasta el final... Pero no muy metida... Eh... Que habría... Más tema... Más tema... Más tema... Más tema del que hemos hablado antes... En todos los sentidos... O sea... Para ellos era... O por lo menos para el padre era su forma de amor... Y su madre... Apoyaba... Eh... Porque... Bueno... Compraba el amor... Del hombre este que estaba ahí... Como que... Quería comprar con dinero a las reclusas... Es que es... Tan... Es que no quiere salir... No... Es que no pide tampoco... No quiere salir porque no... No ve nada... No ve nada... No ve nada... Ojo que le sale la cárcel... Es muy horipiao... Eh... Ojo... Que meterte... Yo no he estado nunca... Eh... Ojo... A ver... Si la niña está... No... Pero el que estés... El que tú no puedas ni ver la luz del día... Bueno... Ver la luz del día sí... Pero a ver si me entiendes... Salir... Ser libre... Ojo... Eso es doloroso... Eh... Y... Y ojo... Eh... Y toca mucho la cabeza... Eh... De hecho... Nosotros lo hemos escuchado de... De Santi... De Santi Royuela... Y... Y... Ojo... La gente no quiere volver... O sea... Es muy claro... Entonces una persona... Tiene que estar muy tocada de la cabeza... Creerse que... Que él... Él a su manera amaba a su hija... Por eso pensaba que... Todo lo que... Estaba bien hecho... Eh... Porque yo creo que... Había... La cosa iba mucho más allá... Que el tema de los abuelos... Porque... A ver... Es que... Estaban los dos como regaderas... Más el que ella... Pero... Como regaderas... Había mucho más ahí... Tema... Niños... También... Vamos a dejarlo así... Y realmente... Él piensa que lo ha hecho bien... Y con amor a su hija... Él no va a decir que... Que... Él no tiene que pedir perdón a nadie... Y... Y... Y quiero volver con ella... Es que... Es que es... De un sadismo... Eh... Impresionante... Sadismo... Tampoco sadismo... Creo que esa palabra la retiraría... Pues eso... De un malestar general... En su cabecita... Impresionante... Bueno la madre por lo menos... Es que no se sentía culpable... La madre porque se suicidó... Porque se sintió culpable... Y me imagino que entendería... Eh... Que... 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 Que por... Por eso... Por comprar de una manera u otra... El amor de su marido... Como quería comprar lo demás... Eh... Pues bueno la... Le siguió... El tema... Y acabó como acabó... No lo sé... Yo... Y sí que se sintió culpable... Si no les hubiera suicidado... Porque ella fíjate si podía salir... Hasta que... Bueno... Por lo que fuera... Pues tuve ese problemilla... Y ya pues vio que no había nada más allá... Totalmente lo he dicho... Bipolaridad... Disociación... Total... Sí... 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 Totalmente... Vive en su... El padre por lo menos vive en su realidad... Yo creo que la madre al final... Se dio cuenta de esa otra realidad... ¿No? Que era tan fea... Pero yo creo que... Lo que más nos tenemos que quedar con todo este tema... Es eso... ¿No? El hecho de que... Cada vez más... Siempre ha existido... Pero en estos momentos... La cosa está yendo... O sea... Yo pienso que está yendo en las manos... Y que deberíamos empezar... Empezar a plantearnos... Que las cosas igual no son tan normales... Como nos quieren hacer creer que son... Sobre todo con el tema de las criaturas... Porque... Aquí siempre decimos... Los niños no se tocan... Los niños nunca se tocan... Y... Y este tema... Yo creo que deja mucho que pensar... A este respecto... Y bueno... Yo... Me gustaría mucho... Eh... Ver... Ese... 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 Porque yo sé que lo hacen... Ese estudio psicológico que hicieron los padres... Antes de la entrega de la criatura... Que no detectaron... Porque bueno... Lo de la madre... Aún puedes decir... Bueno... Puede ser que sea más complicado... Ver algo así... Que ellos lo ven... Un buen psiquiatra... Un buen psicólogo lo ve... Pero lo del papá... Oh... Ojo al petojo... Eh... Ojo al petojo... Es incomprensible... En lo que nos estamos... Totalmente... Es lo que estoy diciendo... A mí este tema me toca... Y lo he querido sacar por eso... ¿No? Por el tema de... De ver que... Que fíjate lo que está pasando... Y queremos normalizar... O quieren normalizar... O pensar que es... O creernos que es normal... Este tipo de... De cosas... ¿No? De cositas... Fijaros... Mira... Ahora os voy a enseñar... Algo... Y vuelvo a repetir... Es que ahora... Todo es normal... Mirad... Ha salido una noticia hoy... Del exministro... De Kazajistán... Que mató... A golpes... A su... A su esposa... Y trató de ocultarla... La brutal agresión... Ya les pondré... El juicio... Se registró... En noviembre de 2023... Cuando el exministro... Y su esposa... Asistieron... A un concierto... Y posteriormente... Fueron... A un restaurante... Donde se inició... Una discusión... Cuando la mujer anunció... Que quería romper la relación... El exfuncionario... Que estaba borracho... Empezó a pegarle... Puñetazos... Y patadas... Tanto... En el cuerpo... Como en la cabeza... Arrastrándola... Por el pelo... De una... De un lugar a otro... Tras recibir... Múltiples heridas... Nukenova... Murió en el restaurante... A causa... De un traumatismo... Cerebral... El juicio... Eh... De... Vicky... 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 Jolín... Que nombre es... 44 años... En el primero... Es el primero en el país... En ser transmitido... En línea... Haciéndolo... Accesible... Para los... 19 millones de habitantes... De Kazajistán... Un país... De Asia Central... Considerado... El noveno... Más grande del mundo... En términos... Eh... Territoriales... Fijaros... Cómo... Lo que os estoy diciendo... Cómo... Cómo... Hay mucha gente... Muy mal de la cabeza... O sea... Que este tío... Que este tío... Nada... Es un exministro... O sea... Fijaros... Mira cómo estaba... Cómo... Cómo... No sé... Estamos mal de la... De la olla... Chad... En un restaurante... En un restaurante... Pasó del rollo... En serio... Cómo... 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 Chat... Es impresionante... No sé... Es que estas cosas... Cada día... Son más normales... O sea... No puede ser normal esto... No puede ser normal... De una persona... Hombre... Antes por lo menos... La gente se escondía... Ahora no... Ahora... En medio del restaurante... Entonces... Yo creo que sí que nos tenemos que plantear el tema de que... ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué tenemos en las cabecitas? No sé... No sé... Chat... Yo... Cada día... No sé... Es que igual yo soy... No... Igual la normal soy yo... Y estas cosas no las veo... Muy normales... No es lo que pensaréis vosotros... Chat... Pero... Bueno... Que una persona se vuelva tan... Loca de la cabeza... Que de repente... En medio del restaurante... Se ponga a matar a una persona... Es que me parece... Impresionante... No sé... No sé... Y un ex-ministro... Es que no estamos hablando de... No lo sé... No sé lo que pensaréis... Pero hoy el mundo... Está cambiando... No es nada normal lo que está pasando... Por muchísimo... Muchísimo que nos digan... Por muchísimo que nos digan... Y ahora vamos a la última parte... ¿No? Porque es por donde quería empezar... Pero hemos empezado al revés... Hemos empezado al revés... Porque como me he enfadado... Bueno... ¿Qué os está pareciendo el programa? Lo primerito... Voy a beber un poquito... ¿Eh? Y ya... Con este tema acabamos... Vamos a hacer una de casas reales... Una de casas reales... Chat... Oye... Quiero mis likees... ¿Eh? Que nunca me acuerdo de deciroslo... Y mis likees... ¿Qué es para arriba? Voy... 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 Déjenme un segundito... Que me aclare... A ver... No, esto no es... Nadie le paró... Pero es que eso está pasando mucho, chat... Es que ahora vemos por la calle... Eh... Agresiones... Robos... Y nadie para nadie... O sea... ¿No os dais cuenta que no es normal? No sé... Yo lo veo así... Hemos... Hemos entrado en una... Yo le digo... Eh... Cuando dicen la nueva normalidad... Yo le digo la nueva anormalidad... Por lo menos para mí... A ver... Yo he visto... Hemos visto imágenes... De agresiones en la calle... Y nadie ha echado una mano a esa persona... Yo he visto agresiones... Que hemos visto... En... En el canal... Principal... Oye... En autobuses... Y en cosas... Por personas de luz... Ya sabéis de las que me refiero... Y nadie... Ha ayudado... Ha echado una mano a esa persona... Sí... Han llamado a la policía y tal... Pero no... No han intentado separar... Que no le pegaran... Que no le... Agredieran... Que no le... O sea... Es que es increíble... ¿No? Esa es la normalidad que queremos... Realmente nos tenemos que plantear... Como unos padres... Como los de Asunta... Un festival de Unovision... Como estamos viendo... Esa es la nueva normalidad que queremos... Que a una persona... La estén agrediendo en un autobús... Y que nadie le ayude... Eso es lo que queremos... En serio... O sea... Que la gente se vaya de la olla... Así... No sé... No sé... Ahora vamos con la realeza... Sí... Totalmente... Pero ya no es indefensión... Solo... Es el hecho de decir... Pero en serio... Esto... Esto... Esto está pasando... De verdad... No sé... Es que nosotros hemos visto... Cómo se llevaban... Eh... Una persona de luz... Porque es que era una persona de luz... A una niña... Le intentaban quitar a una señora mayor... A una niña... Y nadie le ayudó... Menos mal que la niña se escapó... Pero si no se la lleva... O sea... Y estaban en la calle... Y la gente lo grabó... Pero no le ayudó... O sea... Porque la cría se escapó... De hecho a correr y se escapó... Pero no lo ayudaron... Lo estaban grabando... Ahora la gente se pone a grabar... Y ya está... Es lo principal para subirlo a las redes sociales... Eso es lo que quería... Yo hacer entender... Con el tema del caso... De... De... Resunta... Que cuando vemos este tipo de... Ya de... De casos... Nos tenemos que parar a pensar... Que... Que... Que narices está pasando... ¿No? Que narices está pasando... Bueno... Vamos con las casas reales... Ya acabamos... Es que yo pregunto... Ahora pregunto... Ah... ¿Cómo deciros? Yo creo que nos hemos quedado sin internet... ¿O me lo parece a mí? Sí... Sí... Ay... ¿Ú? Sí... Sí... Gracias. Gracias. Gracias.